Continuamos en La Bestia, atentos a lo que te digo, la verdad que estamos contentos, nos damos un gustito en medio del trajín, cuando nos podemos abstraer un poco, inspirarnos tal vez en historias de amor, que un poco conflictuadas, no se daban todas las condiciones, pero bueno, son estas genias que nos hacen pensar, nos hacen abstraer un poquito, nos tomamos unos minutos para hablar con Viviane Rivero, que tiene de la gentileza a atendernos en la previa, lo que va a ser su charla hoy a las 20 horas en el marco del ciclo Verano Planeta, a partir de las 18 podes retirar las entradas en cargo por boletería, suele llenarse, así que hoy que no hay playa, metele pata si no te quedas afuera, si no se ponen unas pantallas para que vayas y lo puedas ver, ya lo damos con Vivi, que nos hace pasear a través del tiempo, nos traslada de esta realidad que a veces nos tiene medios azotados. Hola Vivi, Lautaro de Pinamar, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bueno, yo estoy contenta porque esta noche me reencuentro con mis actores, que son, tengo muchos de Pinamar y me hablan y me cuentan que vienen esta noche, y bueno, también supongo que habrá gente de vacaciones que irá esta noche, así que para mí es una alegría poder reencontrarme con los que me leen. Nosotros, viene como si fuera un matrimonio conflictivo esto Vivi, porque venimos, tenemos reclamos, tenemos denuncias para hacerte. A ver, escucho. No, porque nos visita poco y nosotros, me dijeron, usé este término, me dijeron que no lo use más porque queda feo, es un programa más familiar, pero quedamos manija, diría, viste, nos quedamos con ganas de más, lo digo para un público así más familiar, queremos que vengas más seguido, viste. Está bueno, está bueno, Lidia, ¿por qué no? Y sobre todo en el verano, debería venir más seguido. A nosotros nos pasa que nos visitan los parientes en verano, siempre nos recuerdan en verano, es bastante usual. Es verdad, es verdad, pero bueno, con esa plaza que tienen, ustedes también. Y viste, se presta, se presta la situación. Vivi, hoy la verdad que vas a estar presentándote acá, hay mucha expectativa también, viste que el ciclo tiene algunas situaciones que nos llevan más por la diaria, que nos hacen pensar más en coyuntura. Bueno, ahora vamos a tener la posibilidad de pensar, proyectarnos en una historia de amor. Contanos un poco de la charla de hoy. Bueno, la charla de hoy va a versar sobre el libro El alma de las flores. Voy a estar contando un poco, es una historia doble. Una parte transcurre en 1936, es la historia de María, una española que parece muy frágil, pero a lo largo del libro va a ir demostrando su fortaleza porque es una muchachita de 18 años, tubia, de ojos claros, delgada, que de un día para el otro su mundo se va a poner patas para arriba porque se desata la guerra civil española en la ciudad donde ella vive y va a quedar a cargo de un hermanito que ella va a tener que salir a la vida a cuidar y a salir del problema que es la subsistencia diaria en un lugar donde va a faltar la comida, donde hombres la van a acosar, ¿no? Y bueno, es la historia de María, su propia historia de amor, la historia de esa ciudad que queda sumergida en toda una guerra sangrienta y, bueno, sus pensamientos acerca de poder escapar, porque si querían escaparse e irse a otro país no se lo permitían. O sea, ellos realmente tenían... ninguno de los dos bandos podían irse. Tenían los puertos tomados y María empieza a planear el escape para irse a otro país y elige a Argentina. Es la vida de ella, ¿no? Y hasta su exilio en el país donde va a venir, que es Argentina, donde ella va a terminar encontrando su destino. Y cuento otra historia, que es la historia de Rafael, que es un hombre de 36 años, en la Argentina actual, en el 2015, un profesor de música, un bohemio, que por esas cosas de la vida ha puesto un restaurante porque quiere ganar más dinero, el restaurante termina quebrando y las crisis económicas le traen problemas con su esposa y termina separándose y decide irse a España, que es la tierra de su abuela, su abuela María. María, esta muchachita que voy contando, en realidad es la abuela de María. Y él se recuerda que su abuela María nunca quería hablar de lo que pasó en la guerra, era como que ella estaba cerrada a hablar de lo que ella había pasado en ese lugar. Pero les decía, cuando vayan a Madrid tienen que ir a la jamonera La Bellota porque ahí está parte de la historia familiar. Y Rafael, cuando llega a Madrid, entre las cosas que hace para poder subsistir es buscar trabajo en la jamonera, que lo logra y ahí va a conocer una mujer que se llama Alba y juntos, una chica española, y juntos, más allá de la relación, de una relación que le va a cambiar y le va a dar otra perspectiva a él de vida, va a encontrar la punta del ovillo de la vida de su abuela, qué es lo que a su abuela le pasó y él y Alba van a terminar descubriendo que están más unidos en sus identidades de lo que creían a través de la vida de María. Sí, ¿sabés qué? En esta propuesta que le haces a los lectores, nosotros cuando estábamos preparando la entrevista y ver por ahí algunas apreciaciones tuyas en medios, colegas, nos despertó una que tiene que ver con esta situación cíclica que nos pasa. Imaginate, no los argentinos puntualmente, fíjate lo que le pasa a María que termina viniéndose para acá y tantos años después su nieto vuelve para allá. Viste que estamos medio como atrapados en las mismas situaciones y pensábamos en la diaria, hoy es una jornada tan importante, tan triste con este aniversario del fallecimiento de Fernando, no le podemos escapar siempre, viste, a la violencia, a las peleas, a los enojos, qué cosa triste esta Argentina que nos termina durmiendo, ¿no? Es tan fácil, ¿no? Cuando yo estudiaba para este libro, los historiadores hablan que se deslizaron muy suavemente hacia una violencia, que ellos no pensaban que iban a llegar a la violencia y que una vez que llegaron no podían salir, estuvieron años, ¿no? Para poder salir. Entonces, qué cuidado, qué atentos que tenemos que estar siempre a los distintos brotes de violencia, en cualquiera de sus formas, porque uno no sabe a dónde terminamos cuando empieza algo así, ¿no? Vivi, te hago una pregunta en este sentido, te pido algo, invítame a pensar, vos, dadas las características de tu oficio, donde muchas veces las investigaciones te llevan a tener cercanía de algunas realidades o experiencias tristes o exitosas a veces de otras sociedades, ¿cómo le ha tocado a estos que han logrado sortear esta violencia, que se fue enquistando tanto en la sociedad y que fue tan despacito que por ahí no la advirtieron hasta que les explotó? Bueno, el libro comienza con la vida de Rafael y él está en un avión mirando cómo se va de la Argentina, mirando su país, mirando Buenos Aires, y él dice, he hecho algo terrible, mis sueños se han muerto, porque todos sus sueños de restaurante, familia, de ser un hombre exitoso, de vivir bien, y él dice, mis sueños se han muerto y yo le he sobrevivido, y hay un momento en la vida de María que también pasa esto, ¿no? Todo salió mal, es tirarse al suelo, dejarse morir o hay que salir adelante. Yo creo que todas las personas en algún momento de la vida son lo que se llaman las crisis, que tus sueños se mueren y todavía no tenés nuevos, y a veces dura, es más corto o es más largo, pero la forma de salir es asirse de un nuevo sueño, es volver a planear, es volver a desear, es volver a tener ganas de salir al ruedo de la vida, ¿no? Es decir, o sin ganas, decir, bueno, tengo que salir, dar el primer paso. Eso es lo que yo veo, y en el libro, bueno, también planteo esto de que a veces la Tierra se enferma, la enferma a los seres humanos, los que viven en alguna parte del planeta, y entonces las personas no pueden florecer y buscan en otro lugar, ¿no? Buscan en otro lugar y esas personas que detentan la Tierra sana, bueno, ¿qué necesidad hay de que sean generosos? Porque uno nunca sabe cuándo, qué partes del planeta se van a enfermar y van a necesitar irse, ¿no? Antes, en un tiempo, tal vez Argentina era una meca para nuestros abuelos que vinieron, tal vez ahora para un joven la meca es irse a Europa, pero uno no sabe si explotaron, bueno, hubo un vato, me quedó una guerra, y si la meca no se va a transformar nuevamente en la patagónica. Obviamente, cuando nos dicen que la salida es Ezeiza, es tan triste, pero con esta capacidad de comunicar, como la están escuchando ustedes, así nos ilustra y así nos enamora a través de las palabras que escribe. Hoy Viviana va a estar presentando el libro, pero lo bueno que tiene la posibilidad de este ciclo es interactuar, preguntar, chismosear, exigirle que te firme el libro también, ¿viste? Así que una linda alternativa, una buena invitación para hoy a partir de las 20. Viviana, así que estamos contentos que visites la ciudad nuevamente, y le recordamos a la gente que a partir de las 18 se pueden retirar las entradas. Sí, la verdad que es muy lindo que puedan tener actividades así en la ciudad, ¿no? Que son gratuitas, y bueno, yo invito no solo a mis lectores, sino a aquellos que les gusta leer, a aquellos que les gusta escribir, a los que gozan de la literatura, y a aquellos que tienen algo de su corazoncito en España por un abuelo, porque es una tierra querida, así que los esperamos esta noche a las 20 horas en el Teatro La Torre. Vivi, como siempre. Es un matrimonio perfecto porque interactuamos una vez por año, si no nos vamos a divorciar nunca nosotros, ¿viste? Es lo que te decíamos hoy en la mañana. Es verdad, es verdad. Vivi, muchas gracias por la gentileza del diálogo, como siempre. Gracias a ustedes, un gusto. Viviana Rivero, en la invitación de lo que va a ser su charla a partir de las 20 en el marco del ciclo Verano Planeta. Hacemos una tandita y te chismoseamos lo que está pasando en materia de noticias. Ya venimos.